aquí como un extra les voy a dejar como pueden hacer un bueno un cuentaburbujas muy sencillo en caso de que no tengan este este simplemente es muy 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 básico simplemente hay que para cuando no tengan algunas cosas chequen como es su funcionamiento y con que otra cosa lo pueden cambiar aquí simplemente es esto pasa el agua por aquí viene esta parte de aquí con agua y de aquí sale nada más simplemente es el paso del ahora si que del aire si no tuviera agua no pasaría nada entonces simplemente si en caso de que no puedan tener esto vamos a utilizar una jeringa como esta vamos a quitar esta parte de aquí y vamos a quitarle lo que es este plástico no se como se pueda llamar pero es el que se para que empujara el liquido ok entonces aquí simplemente vamos a utilizar nada más esta parte para esto con la ayuda de unas tijeras vamos a hacer un pequeño corte de esta manera ok una vez hecho esto vamos a meter nuestro cople de esta forma con un paso sin ningún problema sale una vez hecho esto vamos a ponerle la manguera de este lado quedaría de esta forma quedaría de esta forma hecho esto simplemente vamos a meter esto a la jeringa ok y aquí solamente restaría meterle la manguera por el otro extremo y listo si aquí lo que deben de hacer aparte de esto es sellarlo igual con pegamento porque si no con cualquier presión esto lo va a empujar para afuera y lo va a estar zafando entonces simplemente ya que tengan esto ya en orden simplemente aquí vamos a aplicar pegamento del que utilizamos anteriormente toda esta parte de aquí para que quede totalmente sellado y en la parte de abajo vamos a meter lo que es nuestro válvula antirretorno entonces básicamente quedaría esto aquí yo no voy a hacerle más porque esto no lo voy a utilizar simplemente se lo dejo como ejemplo vamos a ver que tal funciona vamos a meter la punta de acá abajo en el agua jalamos y vamos a ver que tal es su funcionamiento como pueden ver funciona de maravilla y con la válvula antirretorno como ven el agua no regresa de su lugar ok entonces simplemente es como lo repito esto no lo termino porque no lo voy a utilizar simplemente se los dejo para que lo puedan ocupar sin ningún problema no lo pein